Un panel de tres jueces de la décima corte de apelaciones hoy declaró inconstitucional la prohibición de uniones del mismo sexo en Oklahoma. El caso desafiaba una iniciativa aprobada con el 76% del voto popular hace 10 años que prohibía que los homosexuales se casaran en este estado. El fallo se considera una victoria para las parejas gay locales quienes no dudaron en pronunciarse. Escuchemos. El día de hoy representa un día inolvidable no solo para los homosexuales, pero también para todos aquellos que llaman a Oklahoma su hogar, porque significa que no importa lo que, porque significa que no importa lo que piensa la mayoría y lo que importa, y lo que importa es la constitución de los Estados Unidos. Bueno y pasemos a repasar la secuencia de eventos y sus consecuencias. El fallo de hoy se basa en un resultado parecido en Utah que reforzó el derecho de los homosexuales al casarse. Este caso, junto al de Oklahoma, serían las primeras apelaciones decididas desde que la Corte Suprema del país tomó el tema el año pasado. Por lo pronto, los matrimonios del mismo sexo estarán en espera pendientes de más apelaciones. Y siendo que Oklahoma es un estado conservador, la gobernadora Mary Fallin esta tarde se mostró inconforme, declarando su apoyo al matrimonio tradicional. Fallin agregó que el fallo es otra instancia de las Cortes Federales, ignorando el deseo de la gente, que además minimiza el derecho de los estados de gobernarse por sí solos. Por otro lado, la senadora Constance Johnson demostró su apoyo en esa decisión. Aquí sus palabras. Y es que aunque no parezca lo correcto para el Estado, sabemos que podemos acudir a las Cortes y reinforzar los derechos de la gente. Y bueno, seguramente esa decisión tendrá amplias consecuencias, que por supuesto estaremos pendientes ante los desarrollos. ¿Catalina?